¿Qué pasa señores? ¿Cómo estamos? Ya estoy de vuelta, sí, estoy de vuelta ya aquí en el canal Y bueno, pues ha pasado, ha pasado mucho tiempo, eh Yo no me esperaba para nada volver con estas, bueno, con estas circunstancias que me incumben aquí Pero bueno, ya os dije que tenía que aprovechar el tema de vacaciones ahora en Pascua, así que bueno Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos de vuelta en Call of Duty Vamos a abrir una aperturita de suministros mientras os voy contando diferentes cosas Así que bueno, antes de nada, como siempre chicos, de verdad, en todo este mes que desde el último directo que hice en Twitch Y que luego lo resubí al canal, ha habido muchísimo apoyo, eh, conforme, bueno, pues habéis visto muchísimo El tema de los vídeos que he publicado, eh, tema de Shadows of the Colossus, de los directos, etc, etc Y la verdad es que estoy muy contento porque ya hemos llegado a los 700 suscriptores Que era una meta en la cual, pues prácticamente, ya la creía por perdida prácticamente Pero bueno, con un poco de constancia, paciencia y todo, hemos llegado a los 700 Estamos ya muy cerca de los 1000 y creo que en un futuro no muy lejano, pues llegaremos seguro O sea, no tengo ninguna duda Gracias a todos chicos, a los que seguís aquí viendo mis vídeos, a toda esa gente que, pues bueno, pues que se pasa de vez en cuando Gracias también al apoyo en los directos, de verdad, es genial el apoyo que está teniendo Así que bueno, simplemente eso chicos Vamos a empezar básicamente, pues con esto, ¿no? Con esto que ya tengo aquí preparado Que es el tema de Call of Duty Eh, tengo que hablar muchísimo de este juego porque ya se ha puesto a parir Resulta que hubo un problema con este título Que la verdad a la gente no le ha gustado En el sentido de que, de que se lo han cargado, eh, literalmente Eh, ha habido noticias y cosas que han surgido por el estilo De que Michael Condry y Glenn Schofield, pues al final no están ya en este estudio desarrollador Y claro, y ha sido una grata sorpresa para toda la gente, ¿no? Que estamos jugando a este título Así que bueno, pues prácticamente el tema es ese Mi intención era abriros estos suministros que he podido conseguir Con el tema este de la operación nueva que han puesto Por el tema del día de San Patricio y todo esto Pero la verdad es que está un poco descompensado Porque han tocado tanto el sistema de progresión de suministros y de restos Que la verdad ahora me cuesta más aún el tema de conseguirlos Porque claro, está pensado básicamente para el nuevo mapa de Sidme Que como sabéis, eh, bueno pues en principio quería hablar un poco de las novedades Que han cambiado conforme al, conforme a la interfaz de usuario Que bueno, básicamente era lo que ya estaba metido en la versión de PC Que comenté que era que el intendente y el oficial de operaciones Pues ya están incluidos directamente para poder acceder No tienes que pasar por el cuartel general Para poder asignar misiones Que era una cosa que pasaba Que cuando terminabas partida tenías que entrar en el cuartel Y eso ya pues es una solución que han puesto ya por fin Luego chicos, pues eso Han metido Básicamente pues los modos de caza de accesorios y juego de armas Los han metido ya de por vida Ya está, bueno pues se ve que han escuchado a la comunidad Que la gente pues no entendía El por qué estos dos modos de juego no estaban ya permanentes en el juego Y al final pues claro Los iban quitando, los iban poniendo Y al final pues ha sido así Al final se quedan permanentemente en este modo Bueno pues en esta lista de modos de pasatiempo Y que la verdad pues juego de armas no está nada pero que nada mal Siguen habiendo los mismos chicos La verdad es que han puesto el dominio XL Que la verdad no he jugado prácticamente nada Viene a ser lo mismo que dominio Simplemente Y bueno pues lo más interesante de todo esto Es la lista de partidas de duelo por equipos de San Patricio Que hay duendes que tiran básicamente pues Que si tú los matas puedes conseguir directamente todas las rachas de bajas Y luego está el mapa de Shipman Que es como un remaster del mapa de Shipman de Call of Duty Modern Warfare Adaptado a Call of Duty World War 2 La verdad es que es el único mapa al que le he estado echando horas Porque es el mapa más completo por así decirlo Es dinámico, es frenético Puedes sacarte todos los contratos Y está claro específicamente diseñado Para sacarte los contratos Porque van enfocados a este mapa prácticamente Y deciros que este mapa es gratuito para todo el mundo ya Estaba gratuito desde no sé si el día 22 o por ahí creo que fue Bueno fue un día antes Lo tuvieron el tema de los poseedores del pase de temporada Podían probarlo un día antes Pero luego salió el día siguiente para todos Así que bueno es un añadido que está muy pero que muy bien Hay nuevas armas chicos que ya he intentado conseguir algunas por contratos y por historias Pero bueno digamos que prácticamente pues Pues eso no, le he estado dando bastante cañita Al tema de las dimisiones y todo Y la verdad es que lo único que he podido conseguir ha sido pues estos suministros ¿Vale? Hay suministros que son de Twitch Prime Porque he podido vincular mi cuenta que me hice hace poco Y bueno y todo lo que he podido conseguir hasta ahora Así que sí que es cierto que los suministros normales y los raros No he podido conseguir una gran cantidad como en el evento de la resistencia Pero la verdad es que me parece bastante bien Porque tenemos dos uniformes heroicos Y tenemos dos sobornos de arma heroica O sea que puede ser bastante interesante esto Así que bueno en el día de hoy pues es comentaros eso chicos Voy a ir abriendo suministros poco a poco Vamos a ir comentando un poco El por qué me ha costado tanto preparar Bueno el que me haya costado tanto preparar estos vídeos Y bueno pues básicamente Que es lo que va a haber estas dos semanas ¿No? Estas dos semanas próximas Que me parece bastante interesante Así que bueno Sin más dilación voy a empezar con el primero Y os voy comentando ¿Vale? Así que bueno me remito a los hechos ¿Vale? Llevamos un tiempo ya jugando con colegas al Call of Duty Y todos coincidíamos en que este juego se lo había encargado Se lo había encargado en el sentido de que no tiraba ¿No? Porque estaba muy descompensado Tú entrabas a partidas No reventabas lo que tenías que reventar La conexión no iba digamos buena por así decirlo Y claro veas que no pues al final no acababa cundiendo Entonces claro con el tiempo pues mis colegas se lo han dejado un poco aparte Porque ahora Fornite Fornite que es uno de los juegos que lo está petando ahora mismo Por lo que viene siendo Shooter Battle Royale y todo eso O sea le ha pegado 50 patadas al PlayerUnknown's Battlegrounds Que ya sabéis que estaba compitiendo con él Y aparte de ello pues claro pues Se ha dejado Call of Duty de lado Y es un juego que ahora mismo actualmente Lo está haciendo super bien Está haciendo caso a la comunidad Está haciendo actualizaciones cada semana Y claro y ese modelo en concreto Pues por todo lo que ha cambiado Call of Duty Que no niego que algunas cosas lo han hecho ahora bien Pues claro pues veas que no no es suficiente ¿No? Entonces yo creo que se va notando un poco En ese sentido En el sentido de que la gente ahora no va a volver Por el simple hecho de esto O sea tienen un cambio radical Tienen un cambio que digas Vale pues este Call of Duty ahora vale la pena Lo que sí que han hecho con el tema de los suministros chicos Es que han bajado la probabilidad de duplicados Que eso está bastante bien Y han subido la probabilidad de que se toquen cosas como esta Por ejemplo que me han tocado ahora mismo Un revólver Y una pala O sea una variante de pala El revólver no me había salido aún O sea que no está mal Y la verdad es que esto pues cambia un poco el rol de todo Porque claro al no haber el término de duplicados Que me gustaría que salieran Pues ahora es mucho más complicado El intentar sacar de alguna forma Por así decirlo A ver si está grabando Es más complicado digamos El tema de hacerte los contratos El tema de colecciones Porque con restos ahora Te dan muy poco ahora mismo Claro cuando me salgan duplicados Si abres muchísimos suministros Obviamente Pero ya os digo El tema es que Digamos que aún así No está bien actualizado el juego Tienen que cambiar muchísimas cosas aún Así que bueno Tengo que comentaros Que lamentablemente yo por mi parte No pienso seguir jugando Call of Duty Y ojo A ver no quiero decir ahora Que no vaya a jugar ya Hasta que salga el Call of Duty Black Ops 4 Que por cierto Ya se ha confirmado Que el nuevo Call of Duty Es Black Ops 4 Saldrá este año Tenemos evento en mayo El día 20 Creo recordar que es Y saldrá en octubre El juego oficial O sea que no está nada Pero que nada mal Y bueno Pues a ver si Treyas pone Pone la Pues bueno Pone el El pen sobre la mesa Y bueno Pues se saca Todo eso ¿no? El tema de zombies y todo Entonces quiero decir que bueno En Treyas pues creo que Confiamos todos sinceramente Tienen que darle un vuelco De 360 A Bueno de 180 en este caso A A Call of Duty Y esperemos Vamos De sobra seguro que lo van a cumplir Eh Tiene mucha expectativa esta gente Entonces claro pues Hay que intentar Hacer esto A ver Eh ¿Por dónde me había quedado? Porque es que hay 400 cosas De que hablar Eh Pues bueno Como se iba comentando ¿no? El tema es que Aún así Han cambiado pues Bastantes cosas Pero No sigue siendo suficiente Y lo que os iba a comentar Es que claro Eh Ahora mismo No estoy jugando muchísimas partidas En el sentido de que claro Me gustaría Seguir subiendo contenido de COD Pero Quiero esperarme ya directamente Hasta el 10 de abril Porque no queda mucho Para que salga el segundo DLC Que ya se ha anunciado también Que incluirá Tres nuevos magos multijugador Completamente nuevos Que Os diría la lista Pero ahora Más o menos no me acuerdo Ahora si queréis Le echamos un vistazo A las noticias Que esto sí que lo podemos hacer Desde aquí Aquí lo tenéis Pues entonces Sale el mapa de Dunkerque Sale Egipto Y sale el V2 ¿Vale? Como mapas multijugador Hay una nueva operación Del modo guerra Que se llamará Operación Husky Y el nuevo mapa de zombies Que será El trono El trono oscuro O O la sombra del trono O no sé como se llama esto ¿Vale? Pero digamos que Que bueno Que este DLC Pinta bastante bien En el sentido de que Han ido ahora más allá ¿No? Han ido Eh Se van a Bueno pues se va a ubicar En mapas de Egipto En Dunkerque En el cohete V2 Este tan característico Y una nueva operación De guerra Que confío Y espero que sea Bastante mejor Que la que ha salido En el primer DLC Porque la verdad Me llevé Un chasco bastante Bastante enorme Con el primer O sea con el primer modo De guerra ¿No? El primer mapa De DLC que salieron Porque ahora mismo No te cunde No te cunde comprártelo Eh Por el tema de zombies Seguro Pero ya os comento eso ¿No? Entonces pues claro Quiero esperarme Quiero Básicamente digamos Que de alguna forma Intentar Pues bueno Subir algún gameplay Que otro al canal Sobre todo En el modo guerra Me gustaría subirlo Y bueno pues poco más Es que Ese es lo que tenía Que comentar los chicos Ahora mismo Quiero dedicarme Pues estas dos semanas ¿Vale? Y ahora ya empiezo Quitando un poco El tema del Call of Duty Quiero empezar ya Un poco con el tema De lo que viene siendo Mira un SVT Heroico No está nada mal Aquí se acaba de pegar un tirón Hemos vuelto Bien perfecto Eh Quiero empezar Aparte del Call of Duty Estoy Bueno Esta semana He querido empezar Haciendo directos De Fortnite De acuerdo Que es un título Que ya Pues llevo Desde hace bastante tiempo Pensándome Pero si jugar Y la verdad es que Mis colegas me han llamado A jugarlo Así que la verdad Es que estoy bastante enganchado Y la verdad Acabamos pillando el truco Y la verdad Uh Ojo M38 Heroico Bien Pues bueno Otra M La M38 por cierto Es nueva arma Es un subfusil Quiero recordar que es Y la verdad es que Esta justamente no la tenía Así que bueno Ya la probaremos En diferentes vídeos Eh Bueno pues como os comentaba Quería hacer directos de Fortnite En el canal secundario De Twitch Que hoy Eh Bueno No sé si ayer o hoy Depende de cuando suba este vídeo Creo que lo subí Eh Hoy viernes Eh Pues bueno Subí un directo de Fortnite Quiero seguir haciendo Directos en el canal Así que Esta semana Quiero hacer Algo regular ¿No? Directos en el canal Que sean Más o menos de Fortnite En solitario Jugando con amigos Etcétera Y bueno pues la verdad Eso ¿No? La verdad es que es un juego Que engancha Que lo hace súper bien Y la verdad es que Incentiva muchísimo ¿No? A jugarlo Es free to play La verdad Y os recomiendo muchísimo Chicos Que si queréis jugarlo Está para todas las plataformas Está tanto para PC Como para Playstation 4 Y Xbox One Y la verdad es que Es lo que os comento No es por darle De Pues bueno De tirarle flores Y todo eso Pero la verdad es que Están actualizando bastante El contenido Y la verdad es que Se agradece Se agradece muchísimo Que haya este tipo de cosas Así que bueno Aparte de ello Pues también ha habido Mucho bombo Porque youtubers Se han hecho un torneo Que ya estaréis al tanto De ello No hace falta que lo explique Así que bueno Entramos con Los dos últimos suministros Chicos Que Bueno Con los cuatro últimos Que la verdad Estos son sobornos De uniforme heroico Que no sé De que son estos Estos suministros Así que los vamos a tirar Y vamos a ver que son A ver que toca Que creo que serán Un soborno Épico Lo que pasa es que Este no está Digamos Repetido A ver este Y el de montaña Cazador de indio 2 Bueno No está mal Amuletos de arma Que es una cosa nueva Que han puesto también Ahora Le haremos un cambio De hecho chicos Os voy a enseñar Más o menos Un poco que tengo Por aquí De verdad Las nuevas armas De acuerdo A las que tengo Hasta ahora El M38 Que lo acabo de desbloquear He desbloqueado Esta variante de arma Que está muy Pero que muy chula La verdad es que Me ha sorprendido Encima La heroica Ojo cuidado Me ha tocado la heroica O sea que no me podía tocar Ni la muy buenos días Ni la hogar Ni la normal ¿Sabes? La desamparadora 2 Pues habrá que probarla Habrá que probarla A ver un segundo Voy a aprovechar Y voy a A ver Eh no MP40 no MP40 me ha salido Hijo de Marte Bien perfecto Pues otra que se va Para la buchaca A ver esta Vamos a probar En el campo de tiro A ver un segundo Campo de tiro A ver que bonita Luce esto Esta es un fusil La verdad es que Me interesaba muchísimo El jugarlo A ver si Se va bastante bien Y la verdad es que Tiene bastante buena Cadencia Y sobre todo Que no se va mucho No se como irá Pero ya os digo Estaba bastante bien El tema de amuletos Chicos Pues también Han puesto una cosita nueva Que bueno Que ahora Acabaré de desbloquear Muchísimos más Que era una cosa Que ya estaba en el infinito Que lo habían puesto Y se ve que lo han puesto aquí Pero la verdad es que Le quita un poco El empeño ese Así que bueno Aparte de ello Pues Vamos a abrir Ya las últimas Dos Cajas de suministros Y lo vamos a dejar El vídeo por hoy Así que bueno Tiramos Este suministro heroico A ver que más toca Vale El mazooka O sea La arma que no utilizo En la vida Vale Y es heroica Y justamente Es un mazooka Genial O sea Es Genial Y esta es Panzerreck heroico Madre mía Por favor Pero O sea Me han tocado Dos heroicas De arma Y encima justamente Son mazookas Es que En fin Bueno chicos Pues con esto Me voy a despedir Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad es que Como os comento Ha sido bastante corto En el sentido de Claro pues Digamos que Digamos que Pues bueno Eso Son cositas Que tienen que cambiar De Call of Duty Esperemos que vaya A mejor De aquí pronto Y como no hagan algo Pues esto se va a pique Así que poco más chicos Habéis tenido ya esta apertura Así que como os he comentado Pues a ver Tenemos Me siento en la tienda Del intendente No sé por qué Tenemos alguna cosita Para desbloquear Pero bueno El caso Pues eso chicos Voy a seguir haciendo Vídeos en el canal No os preocupéis Esta semana tendréis Contenido de sobra Quiero hablar de diferentes Tipos de De vídeo En el sentido de que Quiero subir Fortnite Al canal también Quiero digamos De alguna forma También subir Contenido de Airsoft Que tengo pendiente aquí Y bueno pues Todo este tipo de cosas Que ya lo iré comentando Mañana tendréis Otro vídeo aparte De acuerdo Hoy vais a tener Solo este vídeo Porque tengo que finiquitar Bastantes cosas Y poco más gente Nos vemos en directos De acuerdo Iré avisando por mis redes El tema de Pues bueno De prácticamente eso Iré avisando por redes sociales Todo el tema de De pues bueno De directos De todo lo que vaya haciendo Con el paso de De estas dos semanas De vacaciones Así que simplemente eso chicos Muchísimas gracias De corazón Como siempre Por haber visto Este vídeo Dadle un like Si os ha gustado Podéis comentarme También cositas Si estáis O sea Tenéis 100% disponible La caja de comentarios Para comentarme cualquier cosa Que os venga En la cabeza Y poco más gente Nos vemos ya Ahora si que si Con directos Y con más cositas Así que Muy buenas noches Porque lo estaré grabando De noche Y poco más Gracias a todos chicos Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chao